VIVIER 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 Que tal amigos, todo bien? Un nuevo capitulo gente Creo que tengo localizado El cabuz Estoy viajando Por esta ruta Voy hacia el norte Paso marcha en Factor Antown Y esta entre marcha en Factor Antown Y ir a Mine Debería ser en esta intersección Que sale aca En esta, o podría ser en este Me la voy a jugar por este, de aca arriba Y si engancho el cabuz, me la voy a traer hasta aca Aca, hasta aca, hasta aca Y hasta el punto rojo de la casa Así que los dejo con el video Aca Otra cosa como verán Voy maquina liviana Porque no No consigo un trabajo para hacer de una punta a otra Así que bueno, me voy con la maquina liviana Asi que aca la tenemos En marcha En marcha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta acá es porque te gustó el contenido. Haceme caso, suscríbete y dale like. No te lo vayas a perder. ¿Estás loco? Yo no, por eso ya le di mi botón like. Bueno, a ver, estamos en Mati Infante no está aún. Esto es grande, eh. Así que es lo primero que va, creo que paso por acá. Bueno, ya ven antes. No me acuerdo. Bueno, voy a bajar un poco la velocidad porque no quiero en transporte. Y estar atento a los cambios. Voy a bajar un poquitito. Ah, sí, creo que estuve acá. Creo. Bueno, hacemos un cambio ahí, pero no pasa nada. No, no pasa nada. Ah, sí, estuvimos en esta parte militar. Uh, mirá los tanques. Tremé. 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 Control 4. Tremé. 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 A ver cómo está esto, qué emociona al fin, tené mucha ganas de tener mi cabús, que es el furgón de cola, ¿no?, en la traducción. A ver cómo está esto. Perfecto. Esperemos acá, tengo unas llaves acá, pero a ver. Che, ¿está o no está? No está. ¿Qué es el otro entonces? No me digas. ¿No es acá? ¿No? No es este, chicos. Me han engañado. No es, gente. Bueno, este no es. Acá no se puede entrar. Bueno, gente, este no es. No, 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 no. Bueno, seguimos buscando el cabús. Ahora lo que hice es... Volver por la otra vía. Pasar Machifactoring Town. Y entrar ese otro cambio que está ahí, a ver si es ahí. y si no, no sé. Tenemos un EFE más grande. No sé. Claro. A ver, para de la curva Uy, vamos a cargar los flames ahí A ver, si hay suerte que es este, chicos Si no, no debe ser donde está Si, no debe ser Creo que lo tengo localizado, así que inmediatamente nos vamos a salir, estamos acá en Forest, si mal no recuerdo el nombre de la estación, estoy con una máquina liviana, así que nos vamos a subir aquí, en el sur del mapa, perdón, ya se los muestro, estamos aquí abajo. Sanmil, perdón, Sanmil, de ahí es seguir un poitito más, doblado hacia la derecha, creo que es en este punto, ahí, donde se marcaba ese pedacito de ruta que sale, es justo ahí, ahí creo que está el cabuz, así que vamos a ir a verlo, a ver si tengo suerte y lo encuentro. Esta es una parte del mapa que no había venido nunca. Vamos acá con la máquina liviana. Bacando mi cabuz. Un poco power, a ver si lo tengo acá a la vuelta ya. Esta está para acá. La palanda apuntó justo para el mapa, pero bueno, está para acá abajo. Ahí ven, punto celeste, está para acá, a ver si tengo suerte y es ahí. Bueno, acá a la derecha, parece que hubo una de folla de estación, eh. Bien, después a la izquierda un toquecito. No. 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 ¿Qué dicen? ¿Cómo cambió el paisaje, no? Cómo se nota que aquí hay deforestación también, ¿no? Está bueno ese detalle, me gusta. Bueno, a ver si tengo suerte, ¿no? Y encuentro al fin el cabús. Bueno, acá hay un triángulo, parecería... Ah, no, no hay otro. Bien, a ver. Acá se va a hacer una foto. A ver si es. Vamos a ver, tengo todas las esperanzas que sea aquí, ¿eh? Bien, lo estoy buscando por varios lugares. Estuve buleando mucho. Ya ve. Tengo la llave. ¿Está ahí o no? No sé bien, ¿no? ¡Vamos! Qué lindo, gente, al fin mi cabús. Uy, le tengo unas ganas, miren qué belleza. Vamos a ver. Se puede usar varias cosas aquí. Está lleno de lugares para guardar cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es... Miren qué bien, ¿eh? Miren qué bien, ¿eh? Las licencias quiero guardar yo. A ver si las puedo guardar acá o conviene. Bueno, vamos a engancharlo. Una fotito, una miniatura. Vamos a ver si las que se van 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 a ver si Música Perfecto Ay que no me pegamos Música 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 Bueno mi idea chicos para terminar el video Vamos a subirlo acá, acá, acá y vamos a ir hasta el punto Este que es mi casa Y ahí terminamos Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Se terminó Están teniendo algunos tirones, algunas caídas de FPS, no sé por qué Está muy cargada la ruta también, ¿no? Sí Se sabía Sí Bien, vamos al cambio Y claro, ¿qué vamos a hacer? Una foto primero Así es para allá Mmm, qué marquist Miren 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video